¡Suscríbete al canal! Estamos muy felices de esta colaboración que no nos esperamos para nada, así que fue bien cool Esta canción la han estado haciendo mucha promoción en redes sociales Desde hace tiempo, ellos grabaron los stories cuando estaban grabando el video y no sé qué Pero esta semana sacaron cinco videos como de cuando tú le mandas mensajes a las personas con las que estás comenzando a salir y tal Entonces la canción se llama Subtítulos y trata como de las cosas que no decimos Porque en verdad queremos decir, entonces los videitos estos promocionales Tenían como subtítulos con lo que ellos de pana querían decir pero no decían en ese momento Así que se quedó a estar bien cómico y me imagino que el video también tendrá subtítulos Uy, ¿verdad? Tienes razón, seguro Hay que prestar extra atención Exacto, sí, hay que leer rápido porque en los videitos estos promocionales los subtítulos pasaban súper rápido Y a veces tenía que verlos dos veces para poder leer en vez de prestarle atención a ellos Así que esto puede ser un desafío, gente Vamos a ver Así que bueno, vamos a ver el video en uno, dos, tres Ok, sabemos que el plan era como que ellos iban a una casa abandonada O algo así, a que ellos cuadraban en Instagram, así que no sé Que Dana decía que estaba abandonada pero el subtítulo decía que estaba super vilada Exacto Lo que yo siento Me encanta el filetro del video Me gusta el solo compositor que tiene, ¿verdad? Sí ¿Qué coincido? Las reglas siempre fueron claras Aquí nadie quiere drama Cada quien duerme en su cama De repente no funciona De repente a mí no funcionas Ahora lo que hacemos en un paso de moda El primero para que no las quiero todas Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, duele, duele Como duele No sé si es bueno Lo que yo siento ¿Sabes que me recuerda? A la casa del papel Se fue Ah, sí Parece la casa donde ella está Fue en el corazón Con otra cosa Se fue No lo entiendo Como quisiera que tu corazón Viniera con su titulo Ya me advirtieron sobre ti Que no eres bueno para mí Pero ese error lo cometí Me gustas más de lo que quiero admitir Que no me iba a liar Ya me hice la película Y duele, duele, duele Como duele No sé si es bueno Lo que yo siento Te voy a asustarte con decirte lo Joder lo que tenemos Es que a tus labios Me gusta como que Porque Dana hoy me hizo mucho más Extrovertida Extrovertida Le saqué sola Sí De repente no funciona De repente mi obsesión Ahora lo que sos No quiero una hora Yo las quiero todas Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele Como duele No sé si es bueno No sé si es lo que yo siento Lo que yo siento Te voy a asustarte con decirte lo Joder lo que tenemos Es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Que bellos se ven juntos Realmente Realmente así Ok pero en la hora de drama No me esperaba de este outcome Pero bueno Yo pienso que se están metiendo En su casa a robar o algo así Le pegaron el lazo Sí, sí Le pegaron el tiro Oh Oh wow Oh god no me dejes Se acabó así por favor Yo creo que sí Ahora necesito las series Se acabó así No se acabó Sí se acabó No Pero bueno Pero que es esto Ok Pero esta final cuadra con un post Que hizo lazo hoy sobre el video Bien pendiente yo en las redes sociales Claramente Pero esto ha sido bueno para este video Que eso me gusta Es full también De las últimas propagandas De promociones Que ha estado haciendo lazo Para esos temas Porque de verdad como que Dana también Y Dana también Exacto Que explica muy bien el concepto De lo que quieren transmitir Y esto también me gusta Pues porque Yo soy más literal Este entonces El corazón que decía Como que no hay que desaprovechar el tiempo Como que si quieres estar con una persona O si quieres ser una persona Que la quieres Lo que sea Como díselo en el momento Porque no sabes Qué puede pasar mañana Entonces ahora viendo el final del video Como que eso combina Con el final del video Gente Claro Ahora lo entiendo Este Ay me encantó Me encantó la canción Me gustó mucho el ritmo Me gustó muchísimo el video También el filtro Así como todo antiguo Y también que el carro ¿Te acuerdas Ana? Que vimos que Cuando estaban grabando Verdad El carro Les hablaba Como por alguna razón Le decía Creo que es que se abracharon Los cinturones O algo así era No me acuerdo Que era Pero si me acuerdo Ahora que me lo dicen Me acuerdo la imagen de ellos Sí Pero si estuvo bello Oye me encantaron Me encantaron Como sonaron sus voces Me gustó el ritmo de la canción Y bueno Y tacto Es como que No tenía su título En la final Pero obviamente Era como que Ellos estaban pretendiendo O actuando de esta manera Porque no se podían decir Lo que exactamente Querían decirte Exacto Que entonces claro Y entonces el otro Quería que Se pudiera leer Como su mente Claro Y leer su corazón Entonces 100% Yo creo que es algo Que le pasa Fuera a nuestra generación Y te pones a pensar Como que nadie quiere Como ser como El sentimental O el que se ponga Todo allá afuera Primero Quieres estar como más Bueno y creo que Ha pasado siempre Como que no siempre Quieres estar seguro Que a la otra persona Le corresponde Antes de abrir tu corazón O algo así Entonces por eso Todo el mundo quisiera Que quizás las cosas Vinieran con subtítulos Para que todo Fuese más fácil Así que creo que También es un poco De eso En esta canción Sí no Lástima que Terminé tan triste Sí No me esperaba ese final O sea me siento así Como un video de Cali y el Dandy Con el final dramático Honestamente Si han visto Nuestras reacciones De Cali y el Dandy Siempre lloramos con esos videos Afortunadamente No hemos llorado con este Pero Porque estamos muy en shock Todavía No lo habíamos Exacto Yo creo Pero nos damos Un minuto Tomás y lloramos Seguramente No lo pudimos procesar A tiempo Este Sí Pero Pero sí De verdad que Siento muy chévere Me gustó esa canción Yo la escucharía varias veces De verdad que sí Y siento que es full del estilo Es un estilo mezclado Entre los dos Pues no es 100% Lazo Ni 100% Dana Me parece que Es como una expresión perfecta De ambos estilos Así que Ago mejor Me parece que la colaboración Perfecta Y también me gustó mucho Como suenan sus voces juntos Claro No es una colaboración Así como vivimos Quizás a un millón Como tú Que era O sea una canción Donde se exponen más las voces Y ese tipo de cosas Pero Sí es otro estilo Pero es otro estilo Y de verdad que me parece Súper cool Además esto lo grabaron En España Este video Si no me equivoco Y Lazo tenía miedo De grabar la parte Donde saltaba la reja Porque o sea Si se fijaron Los palitos son bien puyudos Pues entonces Como que se iba Se iba a rasgar A pinchar Toda la pierna Exacto Sí Pero en realidad Funciona con el personaje Porque él claramente Tenía como que más miedo De entrar a la reja Sí Y Dana estaba así Como con chale Vamos Metimos Exacto Que al final Yo creo que Si ellos son bien así Ambos en la vida La Lazo es como Tímido Y Dana es como Súper Pero es por eso Exacto Lo que estábamos hablando Durante el video Que le saca como que Un poco más Como que el ánimo Exacto Para la personalidad Un poquito más Le pone un poco de chispas La cosa Dana Sí Preciosa Sí, sí, sí Yo necesito un CD pronto De Dana y de Lazo No juntos me refiero Pero de sus singles Que han estado sacando Y eso Y juntos Si pueden grabarlo juntos Perfecto Y invitan a Cami También bello Es particular ¿Te imaginas la canción De Dana con Cami? Dios mío Ok, gente Hay que hacerlo pasar Comencemos la campaña En Twitter Vamos Vamos De buena Pero sí Me encantó Y bueno Esto fue nuestra reacción A la canción De Lazo y de Ana Paola De sus títulos Espero que les haya gustado Las pueden encontrar Twitter, Instagram, Facebook También Spotify Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este video Y suscribirse Chao Bye No se olviden de darle like 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 No se olviden de darle like